¡Negro como un hielo! Quiero ver tus manos arriba Más arriba Más arriba Quiero actuar Que maldito descarta Créeme que todo se ha terminado Me parece que te has equivocado Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito por abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Con un... Menea Con sabor Con sabor Música 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 Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Y a buscar Música ¡Hueva! ¡Mi amor! ¡Te quiero! ¡Grata! ¡Mala gata! ¡Mala gata! Un día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de mozas Que algún día te marchitarás ¡Sí! Estás llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Soy elegida en esta noche Fuentame Mi alto paso ¡Te quiero! ¡Te quiero! Quiero ponerme a vivir Y un alto paso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Iré a buscar No, no, no No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flore de mozas Que algún día te marchitarás ¡Sí! Para las flores De mi jardín De mi jardín No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de mozas Que algún día te marchitarás No estoy triste Y ahora sí Más luchetas se quieren matar Más luchetas se quieren matar Más luchetas Hay un buen huracán Ustedes van los fracés Lucha Un buen huracán T-da 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 � sancta T-da Te estoy tomando, tengo un bajón Que ya se fue y solo me dejó Te estoy tomando y la alegría Porque se fue con mi cheto y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mi Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros arriba Se hace sentir pero bien sabe Que a las chetas le recabe Salir con un pime cumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Su prechetón, devuélveme a mi chica O te voy a robar el merced y la chiquita Su prechetón, devuélveme a mi chica O te voy a robar el merced y la chiquita Y ahora sí Más de un cheto se quiere matar 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 No me voy a robar el merced y la chca Que a las chicas se quiere matar Más de un cheto se quiere matar Ahora mi chica se empatilla Camión de café en la de la villa Está saltando todo el día Mira, mira como salta Pa' que tomo porquería Sale quemado su jetze Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy a ir en la noche Las palmas de todos los dedos arriba Se hacen fin pero bien sabe Que a la cheta le recabe Salir con un pibe cuñero Y cuando el cheto vuelve Le rompa el aujero Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar el merced El merced y las chiquitas Tu precheto Devuélveme a mi chica No te voy a robar el merced y las chiquitas No te voy a robar el merced y las chiquitas No te voy a robar el merced y las chiquitas Y era como descontrolado Y era como descontrolado Dejo a su sitio Moreira mamado Si te aplico la rabieta No te veas como la jeta Si no te importa nada Te lo hago remamada Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pega Si te pega mi paso Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pega Así que pega mi paso Como la bailo y como la paso Uh, manchando mi alto paso Como la bailo y como la paso Uh, manchando mi alto paso Como la bailo y como la paso Uh, manchando mi alto paso Como la bailo y como la paso Uh, manchando mi alto paso Vámonos, pibes Da más gratis Y el acorde está descontrolado Si te aplico la rabieta Te como la jeta Si no te importa nada Te lo hago remamada Si te aplico la rabieta Te como la jeta Si no te importa nada Te lo hago remamada Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pega Si te pega mi paso Mira como la bailo Mira como la paso Dime si te pega Si te pega mi paso Música Como la bailo y como la paso Uh, manchando mi alto paso ¿Cómo la bailo y como la bailo y como la paso? Como la bailo y como la paso Fumachando mi alto paso ¿Cómo la bailo y como la bailo y como la bailo y como la bailo? Para mi amigo la llena barrio Y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa, eh La encontré Guabi, guabi Acá la tengo La tengo yo Guabi, guabi Yo no soy bocheador Pero igual le pego a la bolsa, eh Quiero vivir la vida de un boxeador Oh, 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 oh Que mi banda tenga guante Si pintan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa Pegándole a la bolsa todo día Y ser como soy Oh, oh, oh Y ser para el color Oh, 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 oh Tengo un sueño de admirador Oh, 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 oh Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegamos Pegándole a la bolsa todo día Pegándole a la bolsa todo día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo día Pegándole a la bolsa todo día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Haciendo punteros ¿Sos boxeador o tomador? Decime vos ¿Sos boxeador o tomador? ¡Wabi, guabi! ¿Y para que a mí no va yo más peor? ¡Wabi, guabi! ¡Vos también sos mi amigo! Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guantes Si pintan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como sos Y ser como sos Y ser para un color Tengo un sueño de admirador Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegas vos Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Geniendo punteros Y ahora Y ahora Voy copiando en mi teclado 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 con mis clavos Teclado con mis clavos Ariel ¡Wabi, guabi! Teclado con mis clavos Teclado con mis clavos Teclado con mis clavos Flor Flor Me dijera era tu nombre Flor Escribí en la pared Flor Te amo Y te amaré Flor De ti me enamoré Flor Flor Te vi en la plaza noche Flor Estabas con André Flor Le estabas Tirándole Flor Que resultaste ser Flor de Resultaste Flor de Resultaste ser Flor de Resultaste Flor de Resultaste ser Flor de Sos vos Y con toda la humildad Para mi querido Paraguay De parte De los pibes De Flor de Está más gratis Flor Me dijero era tu nombre Flor Escribí en la pared Flor Te amo Y te amaré Flor Flor De ti me enamoré Flor Te vi en la plaza noche Flor Estabas con André Flor Le estabas Dígándole Flor Que resultaste ser Flor de Resultaste Flor de Tu Resultaste ser Flor de Tu Resultaste Flor de Tu Ros Flor Náñandúba Yo estaría el sufrimiento Amor Yudígua Ko Anas Sufrías Echajare Neporá Dime por qué Chica bandida Dime por qué Chica bandida De por ahí te deí De caúba deí De por ahí te deí De caúba deí Eres hermosa Y de bomba ya floja No lo puedes negar Que solo quieres sombrear Eres hermosa Y de bomba ya floja No lo puedes negar Que solo quieres sombrear Chica fruta Chica fruta Los pibes te disfrutan Los pibes te disfrutan Y solo quieres sombrear Y solo quieres sombrear Te tumbas Y solo quieres sombrear Dime por qué, chica bandida Dime por qué, chica bandida De por ahí te veí, de caú a veí De por ahí te veí, de caú a veí Eres hermosa y de bomba ya floja No lo puedes negar, que solo quieres sombrear Eres hermosa y de bomba ya floja No lo puedes negar, que solo quieres sombrear Chica fruta, chica fruta Los pibes te disfrutan, los pibes te disfrutan Y solo quieres sombrear, y solo quieres sombrear No hay corazón de arroz Te como la boca, te la parto en dos Te mandas cualquiera, me te besas las manos No hay batiz, cantina, pero igual te quiero Te quiero, pero te sigo en barra Los pibes en el barrio, negra están dominado Ya no vas a la cancha, no tomas Se empiezan a la cancha, no tomas Gobernador ¿Dónde está? El que las hijas hacía mear Un gobernador 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 Como yo Ay, corazón, carroso Que como la boca si la parto en dos Te mandas cualquiera Me querés entre las manos Me batís mi cantina pero igual Me quiero Me quiero, me quiero ser un parida Ahora pides en el barrio Me gritan dominado Ya no vas a la cancha, no tomas Si no piensas ni hablar De un caño Gobernado, ¿dónde estás? Mi amigo que no me iba a cambiar Gobernado, ¿dónde estás? Que las militas así amean Un gobernado, soy vos Ahora zapás Un gobernado, soy vos Tu mujer te dominó Gobernado, soy vos Tu mujer te dominó Gobernado, soy vos Y a tu mujer Mira como yo Doctor, doctor ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya No, doctor Eso se llama censura Sácala ya Ay, ay, ay Qué risa que me da Te van a matar Y la plata no está героía Vendiste a la Argentina vendiste a la Argentina Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ven la Gerby sal Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué risa que me da Te van a matar Y la plata no está Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Ay, 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 te avisa que me da Tus casas van a quemar Maldita hasta Norma Plan Vendiste a la Argentina Sos capaz de vender a tu mamá Yo ya lo dije, un pello es un dólar, Pablito les gano Patacol de Blancho Leco La brita que te parió Devolver la plata que te lleva Que es al exterior, al exterior Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Políticos de porquería Se robaron Lo poco que quedaba en la Argentina Yo sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendía la policía y encima nos reprimía Si vas a reclamar, a pelear por el país Tener mucho cuidado, te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar, si vas a reclamar y te quieren matar ¿Cómo es? ¿Cómo es? Devolver la plata que te lleva Y al interior ¡Papas al interior! ¡Al interior! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Políticos, porquería, se romparon lo poco que miraba en la Argentina Yo sabía que nos cabía, yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía que vendría la policía y encima nos reprimía Si vas a reclamar o pelear por el país, tenés mucho cuidado, te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar Cambiando el ángulo de la información, vemos las conmovedoras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Tucumán El gobierno hay más informaciones para este boletín Realmente la canción de Papito Lecano no es proponente Y ahora todos levantando las manos Avisan las manos si tú quieres bailar Avisan las manos Avisan las manos si quieres manichar Avisan las manos Las palmas arriba La madre a ti va a tocar en la chica sanguena Mojando el burrito, el burrito La madre a ti va a tocar en la chica sanguena Mojando el burrito, el burrito La madre a ti va a tocar en la chica sanguena Mojando el burrito La madre a ti va a tocar en la chica sanguena Mojando el burrito, el burrito Alza las manos Le nea la cola Le nea la cola Le nea la cola Le nea la cola Y la palma de todos los dedos arriba Bien arriba Bien arriba Y dice Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos Alza las manos si quieres manichar Alza las manos Música Las palmas de todos los negros arriba Porque dice yo que jamás Jamás Mira Que lo toqué y quedé Del chorro que me fumé Mira Que lo toqué y quedé Del chorro que me fumé ¡Ay, que no levanta las manos un concheto! ¡Ay, está malo, está bien! ¡Escalo! 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 ¡Las manos arriba! ¡Como siempre! ¡Ay, está malo, está bien! ¡Ay, está malo, está bien! Mira que lo que quede del chorro que me fumé Mira que lo que quede del chorro que me fumé Me la paso reformando Todo el día intoxicado es por tu amor Mira como me ha gritado Si no me mata la loca, me mata tu amor Tu amor ¡Fumanchero! 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 ¡Vamos a Fumancha! Yo tengo una flor Y cuando sea grande me la voy a fumar Yo tengo una flor, la tengo que entregar Aunque sea real para mi me vigilar Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura cuando me pinta la locura Y la tranquila con la mano y la arriba Tiene en los ojos colorados Tu vieja no sabe que fumar Todos te tratan de drogado Para mi que fumar Doctor, doctor Un doctor para toda la balancia que quiere descontrolar El doctor se rescató y me deja en esta boca Yo no puedo seguir todo el día tomando poca ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Las manitos bien arriba Tengo una pierna en el riñón Dicen que voy a morir El doctor me dilató y me entró por la nariz ¿Por dónde? Por la nariz Y todas las mamitas ahí Yo quiero vivir Que no me faltes las pirinas No me dejaré tomar Y para todas las chicas puras Levantando la mano los caminares Y dicen que usted me cayó Que usted me cayó Y a tus chicas salte a bailar Allá en el ruta en la pica dura Yo soy el dengue que la vacuna Allá en el ruta en la pica dura Yo soy el dengue que la vacuna Las manitos bien arriba Pica pura, pica pura A vos de la pica dura Vamos a hacer Pica dura, pica dura No escucho A vos de la pica dura Chica pura, chica pura A vos de la pica dura Chica pura, chica pura Las palmas de todos los menos arriba Vamos los pibes Puntis y yo ni la más La más La más Y todos hacemos esto, ¿eh? ¡Jueve! 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 Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí Dirá, manito, ven ahí, ahí, porque yo Es una viva conmiera que reducirá Por una estada la niñera Pero voy a estar separada de esta vista Es una sorpresa, no es una sorpresa Por eso es que tú, no vas a ser para mí No vas a ser para mí Y los aplausos para los damas gratis Buenas noches a toda la vaganza Que vino a ver el show en vivo de damas gratis ¿Cómo andan los pibes? Las pibas No están todos, eh Mejor así Así damos todos Está cansado Comienzo Y seguimos grabando el show en vivo de damas gratis Así que ¿Qué? ¡Ajá! Con que sos Sí, con todo Los antecedentes Pumanchirús Saltando Saltando ¿Ajá! 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 ¿Ajá? ¿Ajá? Con que te este claro Es que no saltes un rastrero Para toda la noche que me muere, de muerte, mi vida, mi vida Y el grito de la noche que me muere, que cantó mi padre Me loco estoy aquí, porque no tengo más Tus besos, ahora yo me siento preso Y no puedo calmar enterándolo Sé que tú no me quieres más, por eso ahora Yo salgo a robar, mi corazón que me lo olvida Todas las penas y tu maldad Y dice, que difícil es vivir sin ti Yo no escuché nada, pero no acuérdate Que difícil es vivir sin ti Sin ti Que difícil es vivir sin ti Sin ti Hay aplausos buenos mamás ¡Aquí! ¡Ahí estamos! ¡Chao! 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 ¿Nos vamos? Las palmas de todos los negros arriba y arriba Seamos los pibes una más y no podemos dar ¡Go! ¡Una más! ¡No escucho! ¡Una más! Y no podemos dar Las palmas de todos los negros arriba y arriba Borrachos ¿Dónde están? ¡No tomes! ¡No tomes si no sabes! ¡Toma! ¡No escucho nada! ¡No tomes! ¡No tomes si no sabes! ¡Toma! ¡Hasta los pibes! ¡No tomes! ¡No tomes si no sabes! ¡Toma! ¡Esto no tomes si no sabes! ¡No tomes si no sabes! ¡No tomes si no sabes! El marito viene arriba, más arriba, más arriba, 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 arriba El que no se te policía Y cantan los pibes Vamos todos a bailar Levanten las manos lo que quieren tomar ¿Qué? ¡Sí, la canta! ¿Qué vamos a tomar? Porque vos Te tomaste todo el vino Y no le diste a tus amigos El marito viene arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Y ya no ponen ni a hablar, ni canemán, ni bujolían Y así como yo Que me tomé hasta el vino de pura Y ahora tengo una flor de locura El secreto de San Tomás El secreto de San Tomás El secreto de San Tomás Y el que no se me despide conmigo dice ¿Cómo? No tomes No tomes y no sabes No escucho nada No tomes No tomes y no sabes Tomar una más y dice No tomes ¡Réscátense en guachines! ¡Sí, la canta! Y como es ¡Ey! ¡Ey! Y como los viejos tiempos Y se descansaron Como son Como siempre la nana y comien arriba Y se descansaron ¿Qué? Como la reina de la visión Estamos cansados de hacer represión Y vamos a tomar esta prisión Y dice Quiero que todos te motines Levanten de las manos Me pongan a brindar ¿Qué? Los grandes y refugiados De esta prisión De esta prisión Y las manos bien arriba Con las manos ahí A mí no me importa A mí no es la senda que me quiero A mí no me importa Está a morir A mí no es la senda que me quiero Y se me parece miedo Déjame salir No se me parece miedo Déjame salir Ya me borro con amor Hoy Hoy Que tengo el corazón ¡A mí no es la senda que me quiero! ¡A mí no es la senda que me quiero! ¡A mí no es la senda que me quiero! ¡A mí no es la senda que me quiero! ¡A mí no es la senda que me quiero! El brillazo viene en la esquina Con la mano y lo voy arriba Todo me queda por tomar Arte y fina, luz arte y fina Una más y no podemos más ¿Cómo? Una más y no podemos más Las palmas de todos los negros arriba Las palmas de todos los negros en vivo Una más y hasta luego Chao Nos vemos Chao Una vez más, las palmas de todos los negros arriba Porque hiciste yo, dije Una más ¡Gracias! ¿Cómo? Una más ¡Gracias! Y así nos vamos Ya un pedacito, mamá Ah Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque te pibito No vas a correr Me miras en la tele, te quieres matar La anguilla te mata, me quieres llevar Por ser un pibito Si eres tu cambrero Me subís a tu patrullero ¡Aquí! Porque si un negro te redicente se robó Vamos a llevarlo preso, que hago esta palma Y si un chete lo hace No, no Ese pibito No robó Sabe que soy El ganador Sabe que soy El ganador No te me quieras retomar Porque hoy te voy a ganar No te olvido que soy A mí me llaman El ganador Hoy me ves Todo, todo, todo y arreglado ¿Cómo eres? Hoy me ves Con el corazón lastimado ¿Qué sabes? Porque cuando iba a tu casa a buscarte Sus amigos me pidieron pa' la cerveza A mí Que soy cabeza Yo Que soy poeta Le dije que no Mira que la santa se enamoró Y ahí nomás Yo me planté Y un arrebato En este mes Me dejó Que me levantó Pero corrí Como en un banco Y la catanga se enamoró Lo rico que sé Que me doyó Y la catanga se enamoró Lo rico que sé Que me doyó Las manos de todos los negros cumbiros Arriba y dice Richard Y como siempre No me dejaron las manos Y los detenidores Que no los veo Amor mi corazón Que está viviendo Cubia 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 Lúdida Cubia Y la guitarra no gacha de la pichada Y la marina de la nena Y esto es puñal Para que abres Pero con placer Las palmas de todo lo que es la vida Con mi boquita Tengo una mano ahí ¿Cómo? Y la otra por ahí Y se va a ir así Y este baño el camino se dobla Ok Tampisita Y la marina de la nena Y se va a ir así He he Y quiero ver las manos de todos los borrados arriba Más arriba El grito de las pibas que están empastilladas y destacadas Menea para mí Menea para mí Así, así Así, así Menea para mí Menea para mí Con un día Con sabor Con sabor Menea para mí Menea para mí Menea para mí Como estás Sacada en mi trola Me gusta Porque tú eres tan bruta También Me cabe que salga en mi puta Mueve la colita Padilla de parada Muevelo sin colita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Como me pega Mi lengua fumachera Como me gusta María No dejo ni de noche ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con la mano para arriba Menea para mí Con la mano más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Más abajo, más abajo Mueve la cola Como estás Saltada de mi trola Me gusta Porque eres tan bruta También me cabe Que salga Mi puta Mueve la colita Padilla de parada Muevelo sin colita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Como me pena Mi nena fumachera Como me gusta María No dejo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agachate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba Menea para mí Con las manos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Menea para mí Menea para mí Menea para mí Menea para mí Menea para mí